El Sal Soy, soy gigante de guerra Soy, soy gigante de guerra Hoy sí se logrará, yo te dejo de amar Yo me invito a vencer a, soy gigante de guerra Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Y solo por ti ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Sí, sí, sí A través de Maya Producciones Producciones Sin Frontera Producciones Jerónimo Soy, soy gigante de guerra Soy, soy gigante de guerra Hoy sí se logrará, yo te dejo de amar De una mina vencera, soy gigante de guerra Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Producciones Joyeta Producciones Joyeta Y Producciones Gutiérrez Maya Producciones Soy, soy gigante de guerra Soy, soy gigante de guerra Hoy sí se logrará, yo te dejo de amar Tú que me la vencerá, soy gigante de guerra Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, mi amor Corazón 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 de otro Corazón de otro Corazón de otro Seguimos, seguimos, ahí comanda la música Para todos ustedes Para que sigan bailando, sigan gozando, sigan disfrutando Ahí con los amigos La Unión Joyabac Solicitando la Cobra En breve estaremos solicitando a su música A los amigos que se escucharon Y vamos a complacer Seguimos entonces con más de la música para todos ustedes Maestro, para complacer ¿Y cómo dice? ¿Y cómo bailan, cómo bailan, cómo bailan las chicas? ¡Eh! ¡Eh! Las mujeres todas Gustame, gusta, me gusta Las mujeres todas Todas al general Todas al general Todas al general Todas al general Una alta, una baja Un amor de como sé Una cuera Una negra Una linda como sé Una alta Una baja Una gorda como sé Una cuera Una negra Una linda como sea Aunque se ocupe una rusita Para las gordas Flacas Altas y bajas ¡Ey! 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 Las mujeres todas Gusta, me gusta, me gusta, las mujeres todas, todas del general, todas del general, todas del general, todas del general Una alta, una baja, una gorda como sea, una cuera, una negra, una linda como sea Una alta, una baja, una gorda como sea, una cuera, una negra, una linda como sea Una gorda, una flaca como sé, compadre Aunque sea conmigo ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! Las mujeres todas, gustan, gustan, gustan Las mujeres todas, todas al general Una alta, una vaca, una gorda como sé Una cuera, una negra, una linda como sé Una alta, una vaca, una gorda como sé Una cuera, una negra, una linda como sé La quita a los ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Tirling! Minimo, que miran ¡Qué malo! ¡Y para! Eso, seguimos, seguimos Hay con más de la música Para todos ustedes, todos y todas Chicos y chicas, señores y señoras Damas y caballeros Así que seguir bailando, seguir gozando Y es ahora la noche Muy esplazada para todos ustedes Dando toda la gente linda De la Unión Americana Seguimos entonces con más Maestro, viene para con placer ¿Cómo dice? Producción es Gutiérrez Gutiérrez ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Pero lima, 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 pero Rosy Nosotros seguimos entonces ahí con más de la música Románticos y románticas Elsa Juárez A bailar o bailar pues Cuando yo salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No puede evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Cuando yo salí de aquel lugar Yo le pedí dejar a una señal Que se da una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que esas amas Deja una rosa en su balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será Que tus brazos volverás a... Deja una rosa en su balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Oye chinita Y solo tengo una rosa en su balcón Y ya te voy a decir Cuando yo salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No puede evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Cuando yo salí de aquel lugar Yo le pedí dejar a una señal Que se da una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que esas amas Llega una rosa en su balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volverás a... Deja una rosa en su balcón Y tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Seguimos, seguimos Ahí con más para todos ustedes A ver, ¿dónde están los que quieren seguir bailando? Con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba Eso, ¿dónde están las mujeres? Con la mano arriba las mujeres Los que quieren seguir bailando, arriba las manos Arriba, arriba, arriba Arriba la mano arriba Arriba, arriba Arriba la mano arriba ¿Dónde estás, a vueltasito sexy? ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Venme para el complacer! ¡Ahí vamos! ¡Chiquitita! Bueno, a todos los enamorados Día con día en mi mente se presta No sé qué hacer si tú no estás Día con día, desespero y más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Mi solididad sonará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día pienso en regresar con ti, mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa vaga esperaré todas las tardes, mi amor Día con día extraño yo su amor Si antes te llevo, amor mío, ¿dónde estoy? Es imposible soportar Y ya no quieras regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Para que sepas dónde estoy En esa vaga esperaré todas las tardes, mi amor Llega 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 Llega